Música Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy te guiaré en esta relajación para la ansiedad y el estrés de 5 minutos. Para esto necesito que te recuestes boca arriba y cierres tus ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración, solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración permítete relajarte cada vez más. Relaja tu mirada y libera la tensión de tu rostro. Permítete que tu lengua encuentre la comodidad dentro del espacio interno de tu boca. Relaja tu cuello y tus hombros. Relaja tu espalda y tus brazos. Relaja tus piernas y tus pies. Libera las tensiones de todo tu cuerpo. Observa cómo tu peso se siente contra el suelo. Percibe cómo tu atención se va del espacio físico exterior hacia tu espacio interno. Cómo tus sentidos se retraen hacia tu interior. Percibe cómo tu propia respiración te va llevando a un nivel más profundo de conciencia. Suelta lo que fue. Acepta lo que es. Y confía en lo que será. Si viene a ti un pensamiento, déjalo llegar. Y si se va, déjalo ir. Como si fuesen coches en una carretera que pasan ante ti. No te quedes con ninguno de ellos. No los tomes. Solo obsérvalos. No te quedes con ninguno. No te quedes con ninguno de ellos. Capítulo 7 Cuando lo vayas sintiendo, vuelve la atención a tu respiración. Percibela. Percibe tu cuerpo. Cuando lo vayas sintiendo, vuelve la atención a tu respiración. Percibe cuando inhalas y cuando exhalas. Sin cambiar su ritmo, solo percíbelo. Percibe tu cuerpo. Percibe el espacio que te rodea. Sigue acostada, acostado. Relajada, relajado. Inhala y exhala lentamente. Poco a poco, a medida que lo vayas sintiendo, puedes comenzar a moverte sin prisa. Poco a poco, cuando estés lista, listo, abre tus ojos. Muchas gracias por dedicarte estos 5 minutos para relajarte y conectarte contigo. Te espero pronto por aquí. Si no lo estás, te recuerdo suscribirte a este canal y regalarle esta relajación guiada a algún conocido que pienses que la necesita. Que todo lo que compartas te vuelva multiplicado.